Puedes adquirir este audio comunicándote al WhatsApp. Ven, que aquí tenemos el regalo perfecto para mamá. No dejes pasar este día sin decirle cuánto la quieres. Imagina su cara cuando llegues con este detalle especial. ¿A poco no lo merece? Hoy es tu día. Nada de tacañerías, ¿eh? Que mamá merece todo y un poco más. Ven, mira, te ayudamos a elegir. Seguro tenemos este regalo perfecto. Te garantizamos que con este regalo, ahora sí te la perdona. Porque mamá contenta es magia en el hogar. Sí, una mamá feliz transforma a las familias. Y eso nos conviene a todos. Que se diga algo bueno de ti este año. No le falles a mamá. Tenemos para todos los bolsillos. Este es el lugar perfecto para celebrar a mamá. ¡Feliz día! Este audio comunicándote al WhatsApp 0152, Clave de México, 5561.